Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad, un teresín y sin recordar. Puedo ser a vivir, a mi joven edad. Puedo ser a vivir, a mi joven edad. Puedo ser a vivir, a mi joven edad.